Oferta bomba a paredes, Messi vuelve al Camp Nou, dudas con el futuro de Di María y mucho más en las noticias de Cracks Argentina. Arrancamos. Oigan Messi, si no merece este golazo de Lucas Romero estar nominado para los Puskas. El joven zurdo de la Lazio emuló a su ídolo, gambeteó dos hombres y la colgó del ángulo. ¿A quién les hace acordar? Lo cierto es que Argentina ganó, golió y gustó frente a una débil Nueva Zelanda que justo se encontró con la mejor versión del equipo de Machilano hasta ahora. Recordemos que el jefecito decidió cuidar a ocho futbolistas porque ya tenían la clasificación asegurada, pero fue tanto el baile hoy que hasta cambió de arquero en el segundo tiempo y le dio minutos a Nicolás Kla. De esta manera la selección terminó invicta y líder de su grupo. Jugará los octavos de final el miércoles de la semana que viene en San Juan desde las 18 horas aunque aún no conoce su rival. Podría ser el tercero del grupo C, D o E que hoy serían Israel, Italia o Túnez. Igualmente se definirá el domingo y ahí lo conoceremos. ¿Crees que está para ser campeón este equipo? Dejalo en los comentarios. Y antes de seguir, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para estar enterado de las últimas noticias del fútbol argentino. Amigos de Cracks, este sábado Lionel Messi puede ser nuevamente campeón. En este caso con el PSG que si por lo menos empata con Racing de Estrasburgo se asegura la Liga One. Al respecto de Leo, se presume que se acerca a su salida del elenco parisino. Y a raíz de lo que fue su temporada, Christopher Galtier remarcó su compromiso y el nivel del argentino. Es un orgullo que un futbolista como él viniera a Francia. El compromiso ha sido y es irreprochable desde el principio. Messi es el fútbol. Tiene estadísticas muy interesantes en cuanto a goles y asistencias. Creo que hizo una gran tarea acá y encima ganó el Mundial en medio de la temporada. Aseguró el DTE en conferencia de prensa. Se vienen semanas para estar atentos, para develar en dónde seguirá jugando Lionel Messi. Y como siempre, por supuesto, cada uno de los detalles estarán en Rack. ¿El Barça juega sus cartas para traerlo? El club catalán invitó a Leo las ceremonias de despedida de Busquets y Jordi Alba, que se realizarán el miércoles y jueves de la próxima semana. ¿Creen que el PSG lo dejará ir? Déjenlo en los comentarios. Además, Joan Laporta elogió al Astro. Tuvimos suerte. Como jugadores del Barcelona vimos a Cruyff, Maradona, Schuster, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Romario y Stoico. Pero Messi fue el mejor para mí. Y es una combinación entre Cruyff y Maradona, aseguró el presidente en el diario Sport. Siguiendo con los posibles destinos, el Rosalino aún tiene la oferta de Lali y Lall sobre la mesa y Cristiano Ronaldo habló muy bien de la liga. ¿Será que está tratando de convencer a alguien? Miren lo que dijo. ¿Coinciden con él? ¿Y si te llama Román? El periodista Martín Arevalo reveló que Juan Román Riquelme llamó a Leandro Paredes para tentarlo jugar la Copa Libertadores por seis meses. Aún se desconoce su respuesta, pero mientras tanto, el Galatasaray se acerca a paso firme. El club turco tiene buena relación con el PSG y planea sacarlo a préstamo como lo hicieron con Icardi. Pero ojo, no solo lo quieren a él, también están tras el fideo. ¿Les parece un buen destino para ellos? Los leemos. Pero las ofertas por Ángel no terminan ahí ya que hubo sondeos desde Barcelona y Benfica. El club catalán asegura que tienen un pequeño interés que se podría acrescentar con la llegada de Leo al equipo. Y hablando de traspasos, el padre de McAllister está preparando sus valijas para volar hacia Liverpool y concretar el pase de su hijo. Se espera que tras el duelo del domingo contra Aston Villa, Alexis se despida del Brighton y los primeros días de junio ya esté con su nuevo club. Por otro lado, Lissandro Martínez aprovechó que no está jugando para hacerse un tatuaje sobre Qatar e incluyó a un par de compañeros. Pensando en las eliminatorias, ¿qué dupla se nos viene? Tras la victoria aplastante del United al Chelsea, Garnacho subió unas fotos junto a Enzo y él le reposteó. ¿Les gustaría verlos juntos con la albicereste? El partido entre Sporting, Cristal y River terminó ya más tanto adentro como fuera de la cancha. ¿Pero a qué se deben estas declaraciones tan polémicas de Thiago Nunes? Durante el encuentro, el brasileño tuvo varios cruces con De Michelis y varios futbolistas del millonario. Eso no es todo. Paulo Díaz luego explicó el por qué fue a buscar al entrenador rival. Hablábamos por el técnico de ellos, un soberbio que se pone a hacer gestitos y nos termina calentando a nosotros y nos termina expulsando a uno a nosotros y ahí hay una. Como era de esperar, tras el empate, los hinchas apuntaron en las redes contra Franco Armani tras el error y su esposa salió a defenderlo. La gratitud tiene poca memoria, expresó en su cuenta de Twitter. ¿Qué opinan al respecto? Los leemos. Ay, 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 pero las malas no paran. Enzo Díaz sufrió un esguince. Enzo Pérez llegó a su tercera amarilla y se perderá el duelo ante Fluminense junto a Rondón que fue expulsado en el final del partido contra los peruanos. De esta manera, el equipo de Micho se complicó muchísimo de cara al final de la fase de grupos. Siguen últimos y de perder con los brasileños podrían quedar eliminados. Lo único bueno es que a pesar de todos los malos resultados, aún dependen de sí mismos, ganándole al Flú y de Strongest clasifican a octavos. ¿Creen que podrán lograrlo? Los leemos. Mientras tanto, si quieren seguir viendo más, les dejamos más noticias acá al lado para que no se pierdan de nada y nos vemos en el próximo video.